El grado en Relaciones Laborales está dirigido a quienes deseen acercarse al complejo y apasionante mundo de las relaciones laborales en un momento como en el que vivimos, en el que las relaciones de trabajo están en continua transformación. Este grado está diseñado para quien, por su cuenta en el ámbito de la empresa privada o en el ámbito de las administraciones públicas, quiera que su futuro profesional esté marcado por la negociación colectiva, el derecho sindical o la asunción de responsabilidades relacionadas con la gestión de personas, desde una formación marcada por el modelo de Euston. Además, no hay que olvidar que especializarte en relaciones laborales te facilita el estudio de algunas oposiciones dirigidas al mundo de las relaciones de trabajo, como por ejemplo los inspectores y subinspectores de trabajo y seguridad social o los letrados de la seguridad social. Es por todo ello que creo firmemente que estudiar relaciones laborales en la Universidad de Deusto es una apuesta con futuro.